para lo que va a ser esta fiesta, esta noche. Esta noche sale el sol, lo decíamos temprano. Ya me acompaña Hernán Ferrari, gerente operativo de Express, y está también el director de la compañía, Alfredo Argis. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento y ya con la adrenalina propia del día del evento. Imagino las ansias, las expectativas. De fondo vemos que se está trabajando en el salón. Bueno, ¿cómo se viene preparando todo? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, el salón está en pleno proceso de armado y de decoración. Está todo prácticamente preparado. Es un evento que comenzamos a trabajarlo con el equipo del Sol Andino allá por el mes de junio, julio, con la idea de llegar a los días previos con todo organizado, simplemente chequeando la lista de invitados, organizando las ubicaciones de los invitados dentro del salón y con la expectativa de que salga todo muy bien y tanto los galardonados como los invitados especiales tengan una noche fantástica. Bueno, Alfredo, cada Sol Andino es especial, tiene su particularidad por los galardonados, por lo que hace un poco también este evento. ¿Cómo se lo vive desde adentro? Por la alegría. La verdad que es un evento el más importante de Express, es el que trabaja todo el año para hacer esto. Y la verdad que es una alegría y un poco tomo las palabras de los empresarios que estuvieron en el canal ayer, donde decían que es un mimo para ellos dar un premio. Nosotros a veces nos sentimos así también, es decir, mimar al empresario y mimar a las fuerzas vivas de Salta, que es un poco el objetivo de este premio. ¿Cómo han visto de alguna forma el trabajo de los empresarios que se va a plasmar esta noche en esta premiación? A nivel general, ¿cómo ven este trabajo? A día a día yo creo que a buen año se va superando. Evidentemente, la circunstancia lo va llevando. Yo creo que cualquier empresario tiende a superarse para mantenerse en el mercado. Bueno, lo que logramos nosotros con esto es preguntarle si el objetivo que ellos se pusieron, el público lo recibió, porque muchas veces uno como empresario puede ponerle muchas ganas a muchas cosas, pero no llega o la gente no pudo interpretar. Con estas preguntas que hacemos nosotros, o las que hace la gente de las encuestas, y logramos que la gente tomó lo que el empresario quería, eso me parece que es lo más importante. ¿Cómo crees, Hernán, que la gente viene respondiendo hasta ahora? ¿En base a lo que venís viendo, en base a la votación que se viene llevando a cabo? ¿Cómo ha respondido la gente? No, la gente responde muy bien, por suerte. Es un evento que está ya consolidado, el premio es transparente, y eso la gente lo valora, y sobre todo el empresario, porque es la gente quien los elige, y al ser un premio posicionado y transparente, toda la comunidad responde de manera muy voluntaria a las encuestas que se hacen en el momento de elegir los rubros comerciales, que los hace el consultor automática. Y en la votación del Sol Danino de Oro, año tras año se supera la cantidad de votantes, y bueno, aprovecho ya que estamos hablando del Sol Danino de Oro, para decir que son los últimos minutos para poder votar. La votación la vamos a cerrar ahora en el transcurso de la mañana, porque hay que mandar todos los datos a la escribanía para que se confeccione el acta, y quede documentado y respaldado quien fue el ganador del Sol Danino de Oro, con mayor cantidad de votos. Sí, 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 te está escuchando Hernán. Ahí está. Hernán, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos desde PIS, estamos con Val y con Pancho. Hola Hernán, buen día. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, ansiosos también, la verdad que no queda nada, muy poquitas horas para que esto comience. Contanos algunos de los detalles, como por ejemplo, bueno, recién nos decías los últimos momentos para votar, y después, ¿a qué hora está comenzando esto? ¿Qué otros premios se van a develar a lo largo de la noche? Bueno, sí, súper ansiosos, como todos los años, el día del evento. Es la 12ª edición del Premio Sol Andino. Siempre decimos, acá es más cancheros para hacerlos, pero llega el día del evento y la adrenalina y los nervios son inevitables. ¿Cuántas personas van a estar haciendo esta noche? ¿Ya tienen confirmadas? Sí, están invitadas entre galardonados, invitados especiales, y acompañantes de los galardonados, aproximadamente 170 personas. ¡Ah, qué lindo! Los invitados están citados a las 21 horas, con la idea de arrancar en punto la premiación a las 22 horas, porque bueno, todos saben ya que va en vivo, así que vamos a estar pasando al salón aproximadamente a las 21.45, para que la gente se vaya acomodando, y a las 10 en punto, largamos. Perfecto, perfecto. A ver, para conocer algunos de los detalles también durante la cena, ¿la parte artística va a estar representada por qué grupo? Para chusmear un poquito a la gente, que además va a poder seguir esto en vivo, claro. Sí, bueno, este año tocan Los Guitarreros, un grupo folclórico bueno, salteño, ya de trayectoria, y consagrados a nivel nacional, así que bueno, un orgullo que Guitarreros nos pueda acompañar con su música esta noche, y amenizar un poco la velada. Hernán, ¿vos ya estás listo para esta noche? Porque te veo impecable con el traje, digo, bueno, ya queda... Ya te quedo directo, ya ahí. No, no, me voy a cambiar, me voy a cambiar. Bueno, pregunta también para don Alfredo, no sé si nos escucha. No, le retransmitimos la pregunta, cualquier cosa, Ceci, decime. Bueno, ¿qué balance hace? Porque este premio, recién lo decía Hernán, y nos quedamos también con esto, es un premio que ya está posicionado en salto, es un reconocimiento importante. ¿Qué balance se hace de edición número 12, o decimosegunda si se quiere? Son muchos años de trabajo, todo esto acompañado por un crecimiento importante también de nuestra compañía, ¿y cuál es la valoración que hace de aquí justamente hacia atrás? Claro, bueno, preguntarte Alfredo, ¿qué valoración se hace después de 12 años, no? De evolución, de crecimiento también de la compañía, cuando uno mira hacia atrás, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo se valora todo esto? La verdad que con alegría de haber logrado un posicionamiento tan importante en salta de la compañía. Por supuesto, siempre el objetivo es poner la vara un poco más alta, porque si no, estaríamos quedando. Y siempre el objetivo de Express fue inversión en salta y darle lo mejor a nuestros abonados y clientes. Siempre invirtiendo, la única forma de que la compañía esté posicionada como está, siempre con las nuevas tecnologías, fibra óptica, ahora estamos con el nuevo emprendimiento de poner más fibra óptica para llegar al hogar, dar más velocidades. O sea, es todo un conjunto de cosas como para que estén en posicionamiento a nivel internacional. Y el público salteño se lo merece, así que tenemos que estar constantemente invirtiendo para estar donde estamos. Y con respecto al sol andino, bueno, son 12 años, y bueno, recuerdo los primeros, cómo fueron, cómo fueron mutando. Cómo fue surgiendo esto y cómo se fue dando progresivamente, ¿no? La idea original, cuando empezamos, estaba Daniel Casavilla, que empezó con esta idea, la señora, que fue nuestro gerente operativo. Y bueno, recuerdo, yo estuve los primeros, junto con él, trabajando en este tema. Y bueno, después fue, se fue perfeccionando como todo. Nuevas ideas, nuevas tecnologías, fueron llevando a este sol andino de hoy como todo. O sea, uno tiene que ir buscando mejorar en sus rubros y en sus objetivos. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué es lo que está faltando, Hernán, más o menos, para que se dé todo, para que esta noche sea una fiesta? Vemos que se está trabajando arduamente, de fondo, ¿no? ¿Se puede chusmear algo adentro? ¿Adentro del salón? Vamos a ver, mirá, están trabajando, la verdad, en este momento, a full. ¿Cuántas mesas del total, Nico? Un pequeño paneo, ¿no?, por el tema. Bueno, bueno. Pero, bueno, falta ultimar algunos pequeños detalles. Sí, sí, o sea, nosotros tenemos disposición del salón 48 horas antes del evento, o sea, que hemos estado trabajando desde el día de ayer a primera hora, básicamente con la parte técnica. Recuerdo que el evento se transmite en vivo, por televisión, lo cual es una cuota extra de trabajo y de adrenalina y de riesgo también, ¿no? ¿La transmisión también va a comenzar a las 10 de la noche? Sí, sí, la transmisión comienza en vivo. A las 10 de la noche vamos a ir haciendo salidas durante el noticiero de las 21 horas, pero la transmisión del evento puntual, propiamente dicho, comienza a las 22. Toda la parte técnica ya está prácticamente lista, sonido, luces, cámaras. Lo que están trabajando ahora es la parte de ambientación y decoración del salón, decoración de las mesas, bueno, que es todo un trabajo, es un salón bastante grande, bastante importante, está entelado de punta a punta en todas sus paredes laterales y es un trabajo de muchas horas. Bueno, estamos básicamente en esa etapa y que calculamos terminar alrededor del mediodía para que después la gente del hotel proceda a la limpieza del salón y quede listo ya para empezar a recibir a los invitados. Bueno, en la próxima salida, Nico, queremos estar desde adentro, chocando un poquito más. Que nos cuenten el menú, plato principal, post, todo queremos saber. Sí, está en este momento trabajando Verónica Campbell, que es la encargada de la ambientación y la decoración, así que vamos a ver si en el próximo salón logramos que se anime y nos cuente un poquito cómo trabajó y qué representa para ella este evento. Bueno, Hernán, vamos a volver en un ratito. Antes te quería decir a vos, en representación de todo el equipo, el reconocimiento a muchos meses de trabajo. Muchos meses de trabajo y están en todos los detalles. Esto se ha preparado muchísimo, así que reconocer tu labor y el resto del equipo. Sí, la verdad que es todo un desafío para nosotros, como dijo recién Alfredo, año a año queremos superarnos y perfeccionarlo al evento. Pero bueno, somos un equipo de trabajo, 5 o 6 personas que son las caras más visibles, pero yo siento que es toda la empresa la que trabaja, porque de una forma u otra, con mayor o menor aporte, o simplemente con el aliento nos ayudan para que este evento salga bien. Hoy lo único que recibí, o lo primero que recibí en realidad cuando entré de empresa es salud de parte de nuestros compañeros de Express, todos alentándonos y deseándonos suerte para esta noche. La verdad que nos pone muy contentos porque siento que el evento está apropiado en todos los colaboradores de la compañía. Bien, bueno, en un ratito vamos a volver entonces y nos vamos a meter adentro del salón a chusmear un poquito en detalle. Enseguida nos metemos y mostramos un poco, hablamos de los pormenores de lo que va a ser esta noche el sol andino. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Agradecemos también a Alfredo, al director de nuestra compañía que nos está acompañando también.